El CENID asegura que se intensificó las violaciones de derechos humanos a los líderes sociales de la oposición, dijo el abogado Norlán Gómez. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en el contexto de la crisis sociopolítica acaecida en nuestro país a partir del 18 de abril del 2018, el CENID está documentando y ha venido documentando casos de represión. En ese sentido, la documentación hemos podido determinar que ha ido dirigida a la víctima de la represión gubernamental del gobierno y las distintas instituciones del Estado de Nicaragua. Está dirigida a encarcelados políticos y a todos los líderes sociales de la oposición, líderes tanto a nivel nacional y líderes locales en los municipios, en las comarcas, en los departamentos. En ese sentido, en los últimos tres meses ha habido una escalada o una elevada en ese patrón de la represión en contra de cualquier expresión de oposición contra el gobierno. Gómez también se refirió a las recientes leyes impulsadas por el gobierno, como la de ciberdelitos y la de agentes extranjeros. En las últimas dos semanas, el pueblo de Nicaragua, la ciudadanía de Nicaragua, ha sido testigo de unas iniciativas de ley, un combo de leyes. Estamos hablando de la iniciativa por parte del gobierno de querer instaurar en nuestro país la cadena perpetua. La iniciativa de ley también que califica a los opositores como agentes extranjeros. Y en últimos días también tuvimos conocimiento de otra iniciativa por parte de la bancada del gobierno de turno de una ley de ciberdelitos o delitos informáticos. Si bien el gobierno está pretendiendo institucionalizar la represión a través de este combo de leyes, también es importante destacar lo siguiente. Y es que el gobierno de Ortega y Murillo no ha necesitado de un marco jurídico institucionalizado para reprimir a la gente. La constitución política de Nicaragua y los instrumentos internacionales de derechos humanos garantizan a los y las nicaragüenses el derecho a la vida. Sin embargo, el gobierno de Ortega y Murillo ha asesinado, ha cometido ejecuciones extrajudiciales contra personas que se expresaban en contra del gobierno. La constitución de Nicaragua también garantiza la libertad. Sin embargo, el gobierno, a través de la policía, detiene ilegalmente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.